Que hemos tenido dos momentos. Hemos tenido el estado de alarma. ¿Quién era el responsable? Mando único, el gobierno central. Desastre, desastre por todo lo alto. 47.000 personas muertas, no había mascarillas, no había EPIs, no había test. Cuando no tenían mascarillas nos decían que la mascarilla no era necesaria. Cuando creían que las habían recibido nos decían que sí. Nos decían que el test rápido era el bueno. Cuando lo reciben fake nos dicen que no, que no nos habían dado cuenta y que realmente no necesitábamos. De pronto se acaba, es estado de alarma y pasa la responsabilidad y pasa la gestión a los que tenían la competencia atribuida inicialmente. Las sanidades autonómicas. Y a partir de ahí, ¿qué ha ocurrido, señor Quintorra? ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es lo que están viendo ustedes. Lo que aparecen aquí son directamente los datos que recaba el Ministerio de Sanidad. No es ninguna investigación extraña, no, no. Los datos oficiales que tiene el Ministerio de Sanidad. ¿Y cómo retratan la gestión de Quintorra en la Generalitat? El del España nos contagia, el del España nos mata. Bueno, pues le retratan como el que menos test rápidos de anticuerpos está haciendo de toda España. Toma ya, por lo visto esto debe ser según él cuidar a la raza suprema. Vale. Bueno, pues el que menos test rápidos está haciendo de toda España. Y en política de test de PCR, el noveno. Teniendo en cuenta que es la comunidad autónoma que tiene los focos más graves, pero cómo este impresentable puede salir a la opinión pública teniendo el peor dato en test rápidos y el noveno en test PCR. O sea, si debería ser el primero o el segundo en los dos. Les doy el dato, empezamos por el más vergonzoso de los dos. Test rápidos, test de anticuerpos. Tienen aquí a Cataluña, ¿vale? Por cada mil habitantes está realizando poco más de nueve test, ¿vale? Las comunidades que ven por aquí cerquita son comunidades que tienen menos recursos que la suya. Uno, porque generan menos recursos, tienen rentas menos altas. Dos, porque han robado menos, ¿vale? Porque no han tenido que estar sistemáticamente pidiendo rescates a todo el resto de españoles. Por cierto, rescates que se los han pagado gente con menos recursos que ellos. Bueno, pues esa gente, por ejemplo, en Castilla y León, resulta que el gobierno, si ha sacado dinero, el gobierno autonómico para realizar 140 test. Más de 140 test por cada mil habitantes. Oiga, llama un poquito la atención con respecto a los nueve de Superquintorra, ¿no? A lo mejor es que según él la raza suprema es capaz de defenderse por sí misma del virus. No lo sabemos, pero entonces no sabemos muy bien por qué llora, ¿vale? Otras comunidades autónomas, bueno, sí que son todas, pero otras comunidades autónomas que les avergüenzan. Castilla-La Mancha, no es una comunidad autónoma rica. Bueno, pues está haciendo más de 78 test. Repito, Cataluña, unos nueve. Otras comunidades autónomas, Extremadura. Oiga, no es que tenga recursos sobrantes. Bueno, pues aún así está haciendo muchísimo más que ellos. Más de 65 y así podríamos repasar toda la tabla. Galicia, más de 80, etcétera, etcétera. Vámonos con los test PCR. De nuevo, pinchazo. Digo yo que debería ser o la primera, la segunda. A lo sumo, la tercera, la novena. La novena, comunidades autónomas que están haciendo muchísimo mejor los deberes que ella. Por ejemplo, Madrid, está por encima de 119 test por cada mil habitantes. ¿En qué nivel están ellos? Lo buscamos, Cataluña 98. Pero oiga, ¿este es el tipo de protección que usted presta a sus conciudadanos? ¿Esto es lo que usted llama proteger a Cataluña? ¿Qué ha hecho con el dinero que le hemos prestado? ¿Qué ha hecho con los 90.000 millones de rescate? Porque lo que está claro es que reforzar la sanidad y reforzar la lucha contra el coronavirus, no. Por cierto, este señor está reclamando ahora 30.000 millones del paquete de 72.000 de rescate. Como los utilice igual de bien, Juan de Dios.